Spotify supera los 500 millones de usuarios activos. ACAST se asocia con Nielsen para lanzar segmentos de audiencia. Además, Instagram anuncia una nueva funcionalidad para Reels. Yo soy Araceli Rivera. Bienvenido a NotiPod Hoy. NotiPod Hoy, un resumen diario de las tendencias del podcasting. RSS.com es almacenamiento de audio ilimitado, distribución automática a los principales directorios, monetización, análisis de multiplataforma, un sitio web gratuito y más. Prueba RSS.com completamente gratis haciendo clic en las notas. Spotify supera los 500 millones de usuarios activos, pero aunque mejoraron mucho, tuvieron pérdidas operativas. La plataforma de audio compartió las ganancias que obtuvo durante el primer trimestre de 2023. Reveló que alcanzó los 515 millones de usuarios activos, un número muy por encima de las expectativas. Asimismo, el número de suscriptores premium de pago aumentó un 15%, 210 millones, frente a los 205 millones a finales de 2022 y por encima de su pronóstico. Una cifra impulsada, según el grupo, por un buen crecimiento en todas las regiones y particularmente en América Latina. Sin embargo, el grupo tuvo pérdidas operativas, específicamente registró un quebranto de 156 millones de euros. En términos generales, Spotify celebró que este fuera su mejor trimestre desde su salida de la bolsa en 2018. ACAST se asocia con Nielsen para lanzar segmentos de audiencia en su plataforma de publicidad de autoservicio. ACAST está aprovechando los segmentos de audiencia de Nielsen para lograr este nivel de definición del oyente. La función se puede aplicar a todo el catálogo de ACAST de 92,000 podcasts. De esta forma, las marcas pueden llegar a audiencias que reflejan su mensaje con herramientas que les permiten dirigirse a los podcasts por demografía de los oyentes, ubicación, categoría de contenido del programa y ahora también dentro de segmentos específicos. Barometer obtiene 2,25 millones de dólares para ampliar la seguridad de marca y la orientación contextual de los podcasts. La startup acaba de finalizar su última ronda de financiación inicial. ¿Qué tan importantes son los acuerdos comerciales para los podcasters? Kimberly Jung, cofundadora de la productora independiente de podcast Blanchard House, conversó con PodPod sobre la importancia que los podcasters protejan su propiedad intelectual. Según Jung, los creadores deberían pedir a los productores un acuerdo de compra durante el proceso de negociación, al igual que deberían estar acompañados de un abogado. Revelan que Instagram lanzará un nuevo botón que permitirá descargar Reels de otros usuarios. Según información compartida a través de Twitter, la plataforma está trabajando en una nueva opción que ofrecerá a los usuarios la oportunidad de descargar contenido dentro de la aplicación. Como una agencia productora determina el retorno de la inversión de un podcast de marca, según Liz Hames, directora de crecimiento de la audiencia de Jar Audio, una forma es mirar los problemas comerciales que las marcas resuelven con un podcast y luego comparar los resultados. En podcast recomendado Sin Filtro Podcast, un espacio en el que Sofía Guillemin conversa sobre todo tipo de temas y ofrece consejos para que sus oyentes aprendan a sobrellevar de la mejor manera diversas situaciones de la vida. Y hasta aquí, No Tipo Doy.